Para dejar de arrepentirme Por decirte que no, estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por ti que tu lloraste hacia Dios Yo también cargo esta herida Por más de un año yo contuve la respiración Por trece meses pensé en lo que diría Y hoy que te vi ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Y aparte, tu sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego Que las cenizas no las tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y para siempre Zulime Y la nueva onda norteña Hell yeah Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tu me miras tal y como lo hacías Cuando pensé Por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Junto y aparte Tu sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no les tengas miedo Y si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Junto y aparte Tu sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y si es por ti las mías pongo al fuego Y si es por ti las mías pongo al fuego Te disappointed